Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río frente a bomberos. Teléfono 52 308 95. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo el profesor Cheche González, que es ahorita el encargado de entrenar a los niños y jovencitos de la escuela de fútbol, de la liga burocrática de fútbol. Profesor, para que nos comente más o menos la metodología que está usando ahorita con niños y jovencitos. Sí, pues estamos trabajando con ellos los martes y los jueves, dos sesiones a la semana de fútbol. Sí, trabajamos lo que es conducción, pase, recepción, un poco ya más de trabajo con rondos, con espacio reducido, con juego de posesión. Es la metodología que venimos utilizando con ellos. Así es, creo yo que esto es muy importante precisamente para poder llegar a ser un buen jugador de fútbol, pues comenzar precisamente con lo más básico. Sí, exactamente, necesitamos enseñarle al niño, inculcarle lo básico del fútbol, que es tocar el balón, pararlo, conducirlo, tiro a gol. Empezar con lo básico para que el niño se vaya adaptando al siguiente trabajo, conforme va pasando el tiempo, ir modificando y cambiando los trabajos con ellos. Ya de aquí prácticamente ya forman parte de los diferentes equipos que participan en la liga. Así es, así es. Ya de aquí también tenemos, con los niños tenemos los respectivos equipos que están jugando en la liga, aquí en la burocrática. Entonces, es la forma en que vemos el desarrollo de ellos. En los juegos vemos el desarrollo que van teniendo cada uno de ellos. Así es. Usted como entrenador de los niños y de los jovecitos, profesor, ¿van a tener algún receso ahora en la temporada navideña? Sí, claro. Es importante también los descansos, ¿va? Si vamos a tener un receso por las fiestas decembrinas, ya nomás trabajamos esta semana y ya esta y la próxima semana y ya les damos de 15 a 22 días o más, de acuerdo a cómo venga el clima en el mes de enero. Así es. Descansarían prácticamente, como quien dice, posiblemente entre tres semanas y un mes. Así es. Dependiendo cómo nos vaya con el frío en el mes de enero. Correcto, profesor. Furia Gris le agradece esta información y le deseamos suerte. No, al contrario, gracias a ustedes por estar al pendiente del deporte en Parra. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.